Coquito de Agua Coquito de Agua, Coquito que me diste Pasando aquella tarde por la orilla del mar Coquito de Agua la cosa que dijiste Que me prometiste cuando íbamos a pasear Coquito de Agua esta palmeta Matando oído desesperado lleno de dolor Y recordando a la niña de tus ojos Y aquellos labios rojos que te quieren besar Y recordando a la niña de tus ojos Y aquellos labios rojos que te quieren besar Coquito, poquito de Agua Coquito, poquito de Agua Coquito, poquito de Agua Coquito, poquito de Agua Coquito de Agua Coquito que me diste Pasando aquella tarde por la orilla del mar Coquito de Agua la cosa que dijiste Que me prometiste cuando íbamos a pasear Coquito de Agua esta palmeta Matando oído desesperado lleno de dolor Y recordando a la niña de tus ojos Y aquellos labios rojos que te quieren besar Y recordando a la niña de tus ojos Y aquellos labios rojos que te quieren besar Coquito, poquito de Agua Coquito, poquito de Agua Coquito, poquito de Agua Coquito, poquito de Agua Correcto, lo creerás Hey Rígale bebo Capame Ahí nomás Yeah Que roja rico Ya te vas Bien,leri Movimiento Movimiento ¡Ay! ¡Vaya! ¡Sabroso! ¡Eso sí, José! ¡Baila, Luis López! ¡Ey! 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 ¡Ey, Loma! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, Loma! ¡Gracias!